El mismo día que Supercell decía nerfear la tropa que estaba más fuerte en el juego, los druidas cambia pieles, llegan los campeones del mundo riéndose del meta y deciden usarla como si no pasara nada. Bienvenidos al canal, bienvenidos checorechecas a un nuevo vídeo de estrategia en el que hoy vamos a ver de la mano de los vigentes campeones del mundo como de fuerte es el nerfeo. A nivel estadístico ya sabéis que se trata posiblemente del nerfe más grande en la historia del juego, uno de los más grandes, recordad que han reducido la mitad prácticamente las estadísticas de esta tropa, o sea, ahora cura mucho menos los osos en los que se transforman, tienen la mitad de vida, incluso el tiempo que tardan en transformarse es aún menor, o sea, un nerfe que, bueno, pues a priori muchos hubiéramos imaginado que después de esos cambios sencillamente hubieran matado la tropa y ya no tendría tanto sentido utilizarla. Quizá con el cambio Supercell lo que pretende es que en lugar de hacer ataques masivos, ¿no?, ataques de spam donde simplemente tires esta tropa detrás de tus héroes, por ejemplo, y ya simplemente consigue las tres estrellas, lo que quiere yo creo Supercell es que, bueno, se utilicen pero en menor cantidad, igual llevando dos o tres por ejército y no once como se pueden llegar a ver en algunos casos. Sin embargo, como digo, estamos ahora mismo viendo un partido de cuartos de final en el que se enfrentaban los vigentes campeones del mundo, esto ya os digo horas después del nerfeo, aquí los druidas cambia pieles, ya habían sufrido los cambios y aún así vais a ver la eficacia con la que consiguen planear. A ver, sí es cierto que son los campeones del mundo y no estamos hablando de cualquier jugador de Clash of Clans, pero fijaos las estadísticas y sobre todo las estrategias que van a llevar a cabo porque siguen usando una de las combinaciones más fuertes. Sé que mucha gente también me estuvo preguntando, oye Zolo, ¿pero realmente se va a notar? Creo que, bueno, pues qué mejor, ¿no?, que de los mejores jugadores del mundo aprender y sobre todo observar si realmente se nota ese nerfeo o no. Fijaos que contra este tipo de bases, las que son cuadradas o más o menos rectangulares, tiene una fácil lectura y de hecho creo que es un ejército que sigue funcionando muy muy bien a pesar del nerf. O sea, observad cómo simplemente ha tirado los druidas cambia pieles de tres de las superbrujas por el centro de la aldea dividiendo como en tres carriles la base. O sea, la reina arquera ha eliminado la zona izquierda, la luchadora a la zona derecha y por el medio el resto del ejército aprovechando la curación de los druidas para reponer la salud de nuestras superbrujas. Una vez más, base rectangular, fijaos que el diseño es totalmente simétrico, o sea, es muy muy parecido al caso anterior, aunque la distribución de las defensas sea diferente. Y por cierto, fijaos también que están atacando en modo difícil, lo que implica que las defensas hacen más daño y sobre todo que las habilidades de los héroes están un poco cohibidas. O sea, están limitadas a nivel 21 y a nivel 15 respectivamente. Aún así, el pleno sobrado. Observad la utilidad que le da a la bola de fuego porque este es uno de los pilares del ejército. O sea, a pesar del nerfeo de los druidas cambia pieles, la bola de fuego sigue teniendo un papel fundamental, ya que sirve no para eliminar castillo del clan Águila de Artiriano, simplemente para eliminar defensas que se encuentren en un lado de la aldea. Como es una base simétrica y creo que con esto, bueno, pues podéis pillar un poco cómo es la estrategia, ¿no? O sea, creo que después de ver esto podéis seguir intentándolo, sobre todo si queréis jugadores que os gustaba atacar con esta combinación, que veáis que se puede seguir haciendo. La bola de fuego en el lateral derecho ha aprovechado incluso para eliminar la reina arquera rival. Y observad esos detalles como tirar dos druidas cambia pieles incluso a las pecas del cuartel para eliminar la zona izquierda. O sea, si nuestra pequeña caminata del centinela ha eliminado la derecha, una vez más, cuartel de asedio con druidas cambia pieles para aguantar las pecas, limpiando la zona izquierda y entrando hacia el medio de manera opuesta al ayuntamiento, el grueso del ejército. La luchadora ahora nos va a ayudar para eliminar esas defensas como había usado en el caso anterior, si es que el ataque prácticamente la estrategia es simétrica y sobre todo hay que ir tirando esos druidas cambia pieles por tiempos. O sea, si estamos llevando 8 u 11, tenemos que ir tirarlos por tandas, no soltarlos todos al inicio. En el momento que tiremos 3 y estos ya se estén transformando en los osos, tendremos que reforzar el grueso del ejército soltando un par más. Y mirad lo fuerte que está esto, que incluso, o sea, le sobra prácticamente todo. Le sobran montapuercos de la luchadora, le sobran algunos super bárbaros, le siguen sobrando los osos invocados por los druidas cambia pieles. O sea, ¿dónde está el nerfeo? O sea, yo ahora mismo veo esto y seguro que muchos estéis pensando, oye Zul, o sea, ¿de verdad estaba tan rota la tropa que Supercell ha limitado sus estadísticas a la mitad y aún así consigue plenos así de solventes? Bueno, esto creo que nos deja una lectura clara y es, oye Supercell, igual hay que testear un poquito mejor las tropas antes de sacarlas. O sea, no tiene sentido que hayas tenido que nerfear la mitad de las estadísticas de una tropa, por eso entonces, o sea, sé que esto que supone que cuando lo testé hasta el inicio, antes de que saliera, no sé, pensabas que iba a estar equilibrada, porque ya estamos viendo que no. También os digo que igual, o sea, contra ese tipo de bases funciona muy muy bien el ejército, pero sí que en cierto sentido se puede llegar a notar el nerfeo. Vamos a verlo en este otro caso, fijaos, una vez más, bola de fuego aguantando siempre por si hay algún test la sorpresa, como en esta ocasión, terremoto que es maravilloso, y aquí a decir verdad le ha sacado un muy buen valor a esa bola de fuego. Es cierto que la aldea tiene mejor posicionadas las defensas que en casos anteriores, con las torres de arqueras en múltiple y las catapultas en la zona central, pero fijaos que la idea sigue siendo la misma. En lugar de llevar un cuartel de asedio, está utilizando el lanzallamas para eliminar el cañón con rebote y la catapulta de la zona derecha, y ahora simplemente la reina arquera en el otro lado para hacer funnel, o sea, para eliminar estructuras y que nuestras superbrujas, llevando dos o tres apenas, vayan hacia el medio. La idea vuelve a ser igual, druidas cambia pieles, observad como no hay que tirarlos todos al principio, y aquí un detalle clave es que el castillo del clan, fijaos, empiezan a salir arqueritas, pero aparecen también dos golems de hielo. Los golems ahora en el castillo defensivo se van a notar mucho más su mejoría, ya que mirad en este caso como las superbrujas quedan congeladas por culpa de los golems de hielo defensivos, y todo ese tiempo que se pasan paralizadas, es tiempo que nuestros druidas cambia pieles están perdiendo su forma y convirtiéndose en osos. Por lo tanto, cuando terminan de eliminar el castillo, ya prácticamente no le quedan druidas cambia pieles. Quizá hubiera tenido que aguantar un poquito más, o al menos un par para soltarlos ahora, ya que se ha quedado sin refuerzo, pero fijaos que ese momento clave de llegar al centro es cuando se le puede complicar un poco. Sin el nerfeo, aquí todavía hubiera tenido sin lugar a dudas las superbrujas con toda la salud, y aquí también hubiera tenido los druidas cambia pieles. O sea, sí que se nota, al fin y al cabo, o sea, por eso os digo que es verdad que las dos primeras bases son diseños que se planean muy bien con esa combinación, pero no quiero venderos en el vídeo de hoy que no se nota nada al nerf. O sea, han bajado la mitad de las estadísticas de una tropa, evidentemente se tiene que ir notando. Simplemente que contra esas bases es maravilloso, y se puede seguir utilizando incluso contra otras bases, contra otra tipología de diseños, aunque observad como en esta ocasión sí que el ataque queda muchísimo más complicado, ¿no? Es que está mucho más justo. Bueno, hemos visto incluso ataques sin superbrujas, o sea, simplemente con los druidas cambia pieles, sencillamente utilizando nuestros héroes y los gones de hielo. Es que os digo que en esta guerra, o sea, Supercell acababa de nerfearlo, y los campeones del mundo como diciendo, si es que me da igual Supercell, o sea, voy tan sobrado, soy tan bueno, que es que me río del nerf. Soy capaz de planear como si no hubiera pasado nada. También está la opción de ser un poco más precavidos, y quería despedir el vídeo con esta repetición, porque esta me parece un poquito más segura, entre comillas. Porque estamos atacando con Valkirias, y ya sabemos que las Valkirias son un poco traviesas, ¿no? A veces son demasiado azarosas, y nunca van por donde nosotros queremos, a no ser que hagamos una buena limpieza de los laterales, como en esta ocasión Max, que se estaba enfrentando, como digo, a los campeones del mundo. Los druidas cambia pieles van a tener la misma labor que las estrategias anteriores, simplemente que quería mostraros esta versión, porque en lugar de llevar superbrujas, estamos optando por Valkirias. Pero la idea no deja de ser la misma. Cuartel de asedio, para limpiar un lateral, reina arquera y rey bárbaro, para limpiar el otro, y dejamos una línea recta para que las Valkirias y los druidas cambia pieles avancen hacia el interior. Habilidad prendida del centinela, aquí no llevamos bola de fuego, porque estamos entrando directamente lo primero en el ayuntamiento, y en el momento que nuestras Valkirias lleguen hacia el centro, ya simplemente con dos saltos les damos entrada y salida para rematar la jugada. La luchadora sigue en pie, rey bárbaro todavía conservando la habilidad, la reina arquera con toda la salud del mundo, y bueno, los osos que sí se nota también, que ya tienen la mitad de la salud, o sea, no van a aguantar mucho el tanqueo, pero sirven para entretener en determinados casos algunas defensas como las ballestas, como las infierno, permitiendo y sobre todo ganando un tiempo precioso para nuestros héroes, y el castillo del clan, que poco a poco se van acercando al último tramo. Ahora ya nos quedamos en druidas cambia pieles, como es evidente, y estábamos llevando simplemente tres, pero la cantidad de tropas que le sobran aquí al jugador max es tan grande que evidentemente las defensas no dan abasto. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo y espero que os haya de mucha utilidad, un buen like si os ha gustado, y nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo, con mucho más Clash of Clans. Clash of Clans.